Buenos días, queremos darle gracias a Dios primero que todo. Hoy nos encontramos en un gran recorrido haciendo la visita, la construcción, pavimentación de la vía Zara Espalizada-Escarralado. Obra esa que queremos darle lo más sincero agradecimiento a nuestro presidente de la República, porque aquí estamos cumpliendo nuestro presidente con los compromisos de La Habana, con los acuerdos de paz. Queremos agradecerle a nuestro gobernador Aníbal Gaviri, el cual se ha empoderado sobre el proyecto. Agradecerle a Mineros S.A. por haber aceptado hacer esta gran obra por su puesto. Nosotros como administración, en nombre de la subregión del Bajo Cauca y muy especial nombre, en nombre del municipio de Zaragoza, queremos dar los más sinceros agradecimientos. Obras como estas es la que necesita la subregión del Bajo Cauca. Obras como esta es que necesita nuestra comunidad. La comunidad del Magre, con esta gran obra, va a quedar a cuatro horas de la ciudad de Medellín. Buenos días, mi nombre es Ceder Ángulo Franco, soy líder de proyectos, trabajo con Mineros Saludial SASBIC. Actualmente el proyecto tiene un avance aproximado del 50%. Estamos en este momento, ya instalamos dos kilómetros de carpeta asfáltica a ocho centímetros de espesor y empezamos con la instalación de cinco centímetros, la segunda capa de cinco centímetros, para llegar a un total de 13 centímetros. Tenemos una pista de dos kilómetros antes de llegar a Puerto Jovo. Esperamos que la semana de Pascua podamos continuar desde... Especialmente yo me siento muy agradecida porque esto me trae directamente el bienestar a mi hogar, ya que yo tengo una parcela llamada La Ilusión. La bendición de Dios, que hace parte de la finca La Ilusión, en toda la orilla de la vía y acá siembro productos de pan coger. Eso quiere decir que me queda directamente de maravilla para yo poder vender mis productos. Quiero agradecerle principalmente a Dios que me da la oportunidad de estar hoy aquí, a la administración municipal, al señor alcalde Víctor Darío Perlaza Inestrosa, a la gobernación de Antioquia, al doctor Aníbal Gaviria y al señor presidente de la República, Iván Duque Márquez. Porque por estos medios, también quiero decirle que tengan en cuenta que personas como yo, que luchamos por sostenernos de la tierra, también hay muchos campesinos y madres que quisieran hacer lo mismo, pero que necesitamos apoyo, necesitamos respaldo.